La cobertura de esta mañana a raíz de la masacre en la discoteca El Ranchón. Las autoridades llevan a cabo allanamientos en Villanueva. Al momento destacan el arresto de una mujer a quien le incautaron drogas. Vamos con los detalles en el siguiente informe. Me encuentro ubicado en Villanueva, específicamente en el sector conocido como Mártires del Pueblo, en donde las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público se encuentran realizando varios allanamientos con relación a las investigaciones que se llevan de la masacre que se registró el pasado fin de semana en el bar-restaurante mejor conocido como El Ranchón, que dejó como saldo nueve personas fallecidas. Hasta el momento las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han capturado a una persona. O sea, el problema de Villanueva es que no solamente tiene crimen organizado a nivel de narcotráfico, sino que también hay venganzas de robo de vehículos. O sea, es variado. ¿Muy complicada esta zona por acá? Villanueva es una de las zonas más rojas de toda la República de Guatemala. ¿Viscal, de cuántas bandas se podría estar hablando del crimen organizado? Ah, no hay un número específico, pero sí puedo decirle y garantizarle que hay muchas. Porque incluso hay bandas hasta de cinco personas jóvenes que se dedican a extorsionar hasta crimen organizado profundo. Se encuentra en el sector B15, lote 39, zona 4. Esto más que todo en el asentamiento Alioto Sánchez Villanueva. En este lugar se realizó el allanamiento y se ha localizado varias drogas en este lugar. Más que todo es una distribución de drogas de este asentamiento. Se logra la captura de la señora Mercedes Mejía, de 45 años. En este lugar se ha encontrado 657 bolsitas de marihuana, 67 cápsulas de cocaína, 120 piedras de crack, 35 blisters vacíos que todavía no se han llenado con algún tipo de droga que esta señora venda, y también 69 pipas de vidrio, también 1.150 quetzales producto de la venta que ya se había hecho, así como también 9 libras de marihuana. Las autoridades de seguridad indicaron ante las cámaras de noticiero Guatevisión que ellos continuarán realizando este tipo de operativos para dar con más responsables de la masacre del ranchón. Por una Guatemala en paz Alberto Cardona y en cámara Luis Apche.